Buenas tardes, hermanos. Estamos contentos de estar en la casa del Señor, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Porque sabemos que solamente Él es digno de toda alabanza, y a eso hemos venido a alabarle y a glorificarle. ¡Aleluya! Para los que no nos conocen, nosotros somos la rondalla cristiana, roca de salvación de esta iglesia jexemaní. Y nos hemos propuesto alabar al Señor, hemos ensayado algunos himnos. Bueno, la rondalla toda es de aquí, ¿verdad? De esta iglesia. Nuestro hermano Elías Reyes, nuestro hermano Ismael Rodríguez, nuestro hermano Ignacio Rodríguez, Lalito Rodríguez, Juan Rodríguez, Fernando Rodríguez, nuestro hermano Carlos Ríos, nuestro hermano Andrés, nuestro hermano Antonio Gómez, Hugo Rodríguez y un servidor Filiberto Rodríguez. Estamos contentos que el Señor nos ha concedido, ¿verdad? Formar esta rondalla. Y vamos a cantar unos cantos al Señor del Universo, aquel que todo lo merece, toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, es para Él, Santo Espíritu. Al igual que todos ustedes, hermanos, la rondalla Roca de Salvación está completamente agradecida con el Señor. Estamos agradecidos con Él porque Él nos da la vida, porque Él nos llena de provisiones, porque Él es nuestro Salvador, es por ese motivo que Él es nuestro único pensamiento. Aleluya. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mi pensamiento eres tú Señor 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 Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Mi pensamiento eres tú Señor 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 Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Gloria a Dios, aleluya Nosotros nos unimos a ese coro de millones y millones de ángeles Que alaban y glorifican el nombre del Señor No tenemos palabras para agradecer lo que Él ha hecho por nosotros Es por eso que entonamos este canto que dice Te Vengo a Decir Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Yo te amo a ti, yo te amo a ti por el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Te amo Señor, te adoro Señor por el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo no soy de más Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor por el corazón Que te amo Señor por el corazón Yo quiero cantar, yo no soy de más te amo a ti con el corazón, que vengo a decir, que vengo a decir toda la verdad, que te amo Señor, que adoro Señor con el corazón, no quiero cantar, no quiero cantar de gozo y de paz. No quiero llorar, no quiero llorar de felicidad, que vengo a decir, que vengo a decir toda la verdad, que te amo Señor, que adoro Señor con el corazón, que te amo Señor, que adoro Señor con el corazón, 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 Gloria a Cristo. 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 Jesús ha preparado lugares celestiales donde los convidados podamos disfrutar. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo.